Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Bioshock Vamos a echar unas partiditas, vamos a ver Que es lo que tiene Atlas entre manos Donde nos lleva, que es lo que quiere Ryan De nosotros ¿Por donde íbamos? Ah vale, si, tenía que activar Este interruptor, ya matemos aquí un par de tíos Si os acordáis Nada, nada fuera del otro mundo No sé dónde están mis robots, si os acordáis Cogimos un robot Y no tengo ni idea dónde está, vale Y hemos cogido proyectiles que seguramente nos importó Ya lo que viene siendo la La ametralladora, todo eso Mira, aquí está, nuestro colega robot Estoy bastante cabreado hoy con el canal Bueno, no con el canal, sino con Con lo que es el partner Con Machinima De golpe me han quitado La monedad, monetización de los vídeos No sé por qué No tengo ni idea, está todo correctamente No tengo seguridad en marcha Acesto restringido de mi lado Estoy cansada de tener su paciente Soy mejor que los motores No hay que usar el acceso de emergencia Necesitarás la llave del Dr. Stayman Es el que dirige este grupo Pero no creo que te lo entregue por puro altruismo Nos lo cargamos Y francamente, ni siquiera estoy seguro De que siga siendo humano Pues lo vamos a cargar, mira, aquí como veis se tiene un ratón, pues estoy bastante cabrado, no sé por qué, procuro tener el canal siempre en buenas condiciones, sin problemas de copyright y todo este rollo, si alguno de vosotros, porque sé que algunos, muchos de vosotros estáis también subiendo vídeos, sabéis algo al respecto, me gustaría que me contactarais y a ver a qué puede ser debido, porque a la verdad es que no tengo ni remota idea. Si me encontré el otro día, sabéis, bueno, sabéis que estaba, un momentito. Mira aquí, bastardo, como sabéis he estado fuera, he estado a Japón y cuando me fui fuera, algún cabronazo, algún vecino cabrón, ya sabéis. Siempre hay algún vecino cabronazo, siempre, siempre, siempre te encuentras algún energúmeno que para tocar las narices, pues, te intenta perjudicar como puede. Y nada, al siguiente día de irme de viaje, de irnos de viaje, mi suegro me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que mi coche, a mi coche le habían puesto la típica pegatina que le ponen a los coches cuando se lo va a llevar la policía. O sea, el vecino llamó a la maldita policía para que se me llevara en el coche. Llegué a tiempo, llegué con un día, con un maldito día de tiempo para... Estoy aquí, me embastarda... Estuve un maldito día para arreglarlo, porque se me había quedado sin batería y vamos, tuve que ir, vamos, corriendo como el viento. Pero todo ha salido bien. Y luego, al cabo de unos días de haber llegado, mi mujer se encontró en el buzón. Mira, he soltado aquí... Casi mato a alguien con el... Casi mato a un spliffer con el salivazo que se me ha escapado. Pues cuando lleguemos aquí, en el buzón, mi mujer se encontró una notita de una mujer que me quería comprar el coche antes de que se lo llevara a la policía, madre mía. Todo muy surrealista. Creo que se curaba solo, también. Y el robot, yo no sé si está haciendo algo, ¿no? Pistolita, vale, tenemos más balitas. Estaréis viendo que estoy sudando mares. Lo siento mucho, pero es que no puedo evitarlo. Eso es lo malo de vivir en... Porque estoy justo arriba, encima. Es un duplex con su cronático. Y me está dando todo el sol en el techo. Y claro, como no hay nada que lo pare, no tengo pisos encima. Lo siento. Te hago la añada y te tomo por amigo. Está pirateada y te tomo por amigo. Pero, ¿y qué quieres que haga yo si está la añada? No hay cadáver nada y bolso nada. Para eso. Ah, esto se nos daba vida, si ya os acordáis. Pues que hayáis jugado. Normalmente lo destrozo siempre. De esta manera tenemos. El ala de cirugía, ¿eh? Madre mía. Mirad, cribos más céntricos. Esto es como si le fuera a cortar los ojos. Madre mía. Vamos a escuchar lo que nos dicen. Tengo una mosca aquí, más asquerosa. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de existencia aumenta. Hubo un tiempo en que me contentaba con quitar una o dos perrugas o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir. Recuerda, todas esas máquinas de corto-circuita en el coro completo de la fría con el extro raño. Pero... Si me trato de llamar, tu perrugas se quedaron con parada. Iniciar pirateo. ¿Hasta donde tengo que llegar? ¿Hasta ahí arriba? Ah, padre. Necesito tuberías rectas. Tuberías rectas cagando dos tías. No va a haber ninguna maldita tubería recta. Vale, pues cambiaremos esto de momento. Esto aquí. Así, vale. Tenemos un poquito más de camino. Aquí tenemos una tubería recta. Necesito más, por eso... Esta aquí. Vale. Ah, mira, pues ya no necesitamos más tuberías rectas. Y ahora salen todas las malditas tuberías rectas. Malditas asquerosas. No pasa nada. Ahora ya está. Ahí está. Está todo bien hecho, ¿no? Vale. Tenemos una torreta liada, ¿no? No es tan moribunda. No me acuerdo si se curaba solo. Torreta pirateada. Me encantan estos surfeos. Incluso he estado pensando de volver a hacer el platino de este juego. No sé hasta qué punto... Tiro el juego. Yo creo que no sé cura todo. Voy a pasar corriendo. Piratea. Vale. Iniciar pirateo. Vale, estamos de nuevo. Esto aquí. Aquí. Este... Aquí. Este... Este aquí. No. A la revés. Sí. Uff. Hemos triunfado. Aquí no se han puesto... Se han colocado solos. Esto sí que mola. Esto sí que mola. Por lo que os hagan así las cosas. Creo que sí que he perdido mi propósito. El de aquí. El armario. Mira, está reventando bien ahí. Si me metes en medio, me hay que parar también, ¿verdad? Otro propósito era dos de esas. Estaba en Auschwitz, con solo 16 años, cuando descubrí mi pasión por la piel. Un doctor alemán me hace experimentos. Una vez comete un error científico. Yo le informo de ese error y eso le hace enfadar. Pero entonces, pregunto. ¿Cómo se puede una niña saber algo así? Yo le digo. A veces simplemente lo sé. Me quita. Entonces, ¿por qué me lo dejas? Y bueno, si vas a hacer algo así, deberías al menos hacerlo como es de ahí. Este enemigo. Persona bastante importante en lo que es la saga. Bueno, la saga de Bioshock no, pero sí la saga de Ratio. Soy hermoso. Sí, mírate. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Eres preciosísimo. Con el Adam y mi bisturí me he transformado. Pero, ¿no hay nada mejor? ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla? Sino mi imaginación. Vamos a piratearla. Se puede comprar el pirateo, me acuerdo. Aquí, no, así no. Así. Corre, porque ahora tenemos un poquito menos de tiempo. Cada vez... Cada vez creo que iban empeorando. Así. No. Iban empeorando y se iban haciendo mucho más... Mucho más rápido. No puede ser. No puede ser. No voy a tener. Y me estoy poniendo nervioso. Este, este, este. No. Así. Vale, perfecto. Así. Y necesito... Laterales. Laterales, por Dios. Dame laterales. No, este aquí. Este aquí. No, no es lateral. Necesito un lateral más. No va a haber... No puede ser que no tenemos laterales. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Tenía que haberlo hecho más corto. ¡Ah, qué rabia! Bueno, pues. ¿Suena a la rama? ¿A la rama? No, no, no. Perfecto. Vamos a probarlo de nuevo. Ahora ya sabiendo que tenemos eso, bastante así... Nada, podemos decir, jodido, ojalá normal. Así. Así. ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Tenemos que hacerlo así. ¿Qué hago en todo, tío? Llaman. Llamanlo por saco otra vez. Y ahora tú. O no tengas otro. Corre. Corre. No puede ser. No puede ser. Que no tenemos otra vez de arriba, tío. No puede ser. No puede, maldita mente, tío. Este aquí. Con un poquito de suerte. Sí, mira, lo vamos a conseguir y todo. Y este. Aquí. Encima, estoy sudando a saco. Bienvenido al partido de la muñeca. Pístola, perdigones, proyectiles. Vamos a pilla proyectiles aquí y ya saco. No hay muñeca. Como botiquines tenemos. Bueno, no hay problema. Me encantan los diarios de estos. Me han informado de que algunos ciudadanos han descubierto modos de piratear las máquinas expendedoras. No debería tener que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos de Ramtour que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. Los parásitos serán castigados. Ni siquiera a una virtud. Es una obligación moral. ¿Vale vamos a los sanos a vivir con los contagiosos? Es mi primer encuentro con Big Tal. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? Dos brazos, dos pies. No estoy acabando. Dios mío. Susto, tío. Susto, tío. Tendrán que encontrar un modo de llegar a cirugía y ensayos. ¿Quién el motor es su ambiente? ¡Ánimate, hombre! ¡Es el señor odio a los que se riten! ¿Perdón la pierna? ¿Puedo ir el Selesto de este slipper como si fueran las vallas? ¿Aquí es difícil conseguir esos archivos? ¿Si le echas mano a uno de esos tránsitos de bedikinesis, podías pillar con la máquina o la compañía? Ah, está ahí parada. ¿Se puede hacer con la izquierda? ¿O lanzarlas contra cualquier otro obstáculo? ¡Con qué tiempo! Consigue telequinesis. Vale, tenemos que conseguir telequinesis. ¿Hacia dónde se consiguió telequinesis? No me acuerdo. Ya sabéis que hay cosas que me acuerdo y otras que ni siquiera tengo la menor idea de dónde estaban. Pero debería estar por aquí cerca. Ah, mira, tengo proyectiles de pistola aquí. Telequinesis. Plasmidos gratis en odontología dandidental. Vale, tenemos que ir. La odontología, ¿verdad? Pone ahí. Es que ahora como no tengo además la flechita. Esa puerta se intenta abrir pero como que no puede. No se puede. ¿Quieres que otros le hagan un trabajo? Recurren a tu altruismo. Es que no hay nada de tus propias necesidades, dices. ¿Quieres? ¡Uuuh! 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 Odontología dandental, vale. Aquí es odontología dandental y necesitamos el plasmido de fuego. Madre mía, tenemos que ir. ¡No te vayas, por favor! ¡Es la mente del rey y la madria! ¡Ya veo que brillan! No sé si siempre las cosas están puestas en las mismas... Las mismas patroneras y el rollo este. Y esto, la pirateradora automática. No hay nada más aquí, eso. ¿Era para esto? La próxima vez sea el mejor. ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas, por favor! ¡Ya, no te vayas, por favor! No hay nada. Bueno, aquí tampoco hay nada. Necesito el fuego, necesito el fuego por narices. Así que, vamos a buscar el fuego. No me acuerdo dónde era. Vale, esta está cerrada. Vamos a dar una pequeña vuelta. Por aquí creo que es por donde he venido. Sí, por aquí he estado antes. Aquí es donde hemos pirateado las dos máquinas. Así que tiene que ser justo en el lado contrario, digo yo. Así que vamos por aquí. Eternal Flame. Vale, vale, vale. El crema. ¡Que la próxima vez sea el mejor! ¡No te vayas, por favor! ¡What the fuck! ¡Disponga que se lleven a este rey! ¡Eso! Caja de granada. Aquí no hay nada. He criado una granada, bastardo. Vale, aquí no hay nada. Estoy sudando mares, chicos, chicas. Estoy... Vamos. A ver, otra. Picasso de la cirugía. ¿Qué pasa? Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. El mundo lo calificó de genio. He pasado toda mi carrera de cirujano crea... Cámaras de seguridad. Puedo oír esos cachorros infermales por todas partes a tu alrededor. Los ojos y oídos te rayan. No me he acordado de las cámaras de seguridad. Tengo... Es que hay una... Hay un... Hay una manera de luchar la pirateadora en modo automático. Pero se ve que aún no tengo... No tengo lo que viene siendo el... El disparador de esa pirateadora automática. Necesitamos el disparador para ello. Y no me acuerdo tampoco dónde se conseguía. Lógicamente, no me acuerdo de nada. Yo dije que me acordaba de algunas cositas y estoy viendo que no me acuerdo absolutamente nada. Es muy triste de acordarme de este gran juego de absolutamente, digamos, casi nada. Tengo la cámara pintada. Ahí, pintada así, pirateada. ¿Y esto? Ah, es la temperatura del lugar. Uf, cámara de seguridad pirateada. Cómo me encanta ese sonido. Me voy a poner el despertador. Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem. Bueno, bastarda. Carpe Diem. Qué hostias. Los agujeritos de la Little Sister. Qué bien. Eh, aquí hay algo. Proyectiles. Había lanzado... Lanzagram. Un bazooka. No me acuerdo ya. Un parásito vaga por los... Un parásito vaga por tu... Un parásito vaga por tu... ¡Achicharra a tus enemigos a mil grados! Aviso, el fuego puede extenderse. ¿Qué pasa? No le puede extenderse. Un parásito vaga por tu... Un parásito vaga por tu... ¡Aguarda otra pierna! ¡Adiós! ¡Miradan para el hombre o mujer que nos libre! ¡Los demás estamos en infierno! Madre mía, casi me ha todo va bien otra vez. No trago saliva. Es que no trago saliva. Todos los caminos de Raptor llevan a raya. La seguridad. Los Splitters. Los Big Daddy. Las Little Sisters. O ve algún tipo de fragancia química en el aire. La llama Peromonas. Que hace que todos bailen al son que él toque. Pero Peromonas de raya. ¿No había uno? No había dos. Splitter Scooper Plomo. ¿No había tres? Mira, venía en tres a por mí. Interesante. Aquí no había nada más, ¿verdad? Aquí... Aquí ya estaba todo. Si es que esto realmente es... Un extra para venir a buscar el fuego y ya está. Por cierto, me habéis pedido muchos que os salude. Y es que... Sois tantos que no me acuerdo. Es que no doy abasto. Aún tenía cuatro pendientes y me lo habéis pedido tres más. Entonces he decidido, pues... No saludar más. Cada saludo que hago al principio del vídeo es dedicado a todos y cada uno de los que me veis. Así que tampoco creo que sea... Muy necesario que os estés abordando día tras día y uno a uno. Y cada vez se me hace más difícil. Ya somos 750. Una cifra que... No se pongo que ningún youtuber se imagina al principio que va a empezar a subir suscriptores y amigos. Que como digo, soy más amigos que suscriptores para mí. Y ninguno se lo imaginará. Pero bueno, llega un momento que va a seguir llegando, va a seguir llegando y al final se agradece todo. Es lo que digo. Al ser tantos, es un poquito bastante difícil poder saludaros personalmente uno a uno. Así que espero que lo entendáis. Y si no, pues siempre nos queda Twitter. Por Twitter ya sabéis que normalmente... Hostia, ¿qué código tendría esto? A ver... Vamos a buscar el código. Ya sabéis que normalmente por Twitter os contesto casi casi... Y enseguida. Cada vez... No sé si a la hora reviso Twitter. O por ejemplo, hoy que tengo que irme a la YouTube con mi cacharro de coche. Pero en otros momentos sí que lo estoy mirando. Y ya le pega una borrachera aquí que vamos. Y ya le pega una borrachera aquí que vamos. ¿Y dónde ha salido la notarita esa? Aplica bien, no. Sí, claro que no nos aplico bien rápido. ¡Qué asco de sitio! Es que... Tiene que ser terrible haber vivido rápido. Si hay alguien ahí, es que lo que vamos a hacer es acalambrar el vector en agua. Nos estábamos en el agua tu. Mal rollo amigos. Segurata. La nueva creación de la línea Axmax se diseñó para piratas especializados en utilizar medidas de seguridad electrónicas. No estará seguro sin Segurata. ¡Mamita, tengo miedo! Se me va a saltar el cabronazo de golpe. Se han dejado el grifo abierto. No se aprecia, pero tengo el vello de punta. Es que es lo que digo. No es un juego tan antiguo porque realmente ya es antiguo Bioshock. Y habiéndolo jugado un huevo de veces. Es que lo he jugado muchas veces. Y aún así sigue dándome ese maldito mal rollo. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 10. Y eso, me sigue dando ese mal rollo que me daba el primer día. Ah, pirateadora automática. Eso es lo que yo decía. Qué zapatos. Tienes que pegar una pesa en esta habitación a pies y podridos. Eso no es tanto tiempo. Aquí ahora registro. Eternal Flame y teníamos aquí abajo. Ahora sí. Aquí abajo. Vale. No me voy a ir mejor con gastos. No me van a hacer estos malditos poderes. Este man, sé que el pabellón médico es tu feudo. Pero se comienza la habilidad sobre los hielos. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías, las cañerías se congelan. Y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Rapture. Soy consciente de que eres un tío muy viejo y francamente por mí allá te juzgas. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. Vamos a otro asom por ahí. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué había aquí? Mira, otra grabadora. No me acuerdo que había aquí. Esos cambios de luces. Ay, mira, ahí... ¿Dónde me da la maldita escopeta? Creo que es ahora. Creo que ya en un puntito me ha dado. Rompecráneos. Aumenta la masa muscular de la parte superior del cuerpo lo que te permitirá usar armas tipo garrote con una habilidad y una potencia inauditas. Despegaremos unos viajes craneales que se van a cagar. Y va a ser famosa y ahora... Has obtenido munición especial para cambiar el tipo de munición y dijera a... ¡Mira este antro! Ay, se me ha dado todos los perforantes. ¡Qué maldito ruido! Vamos a poner balas normales porque no vamos a mojar las palestras. No sé a qué dispararle con el virote... Con el pirateador automático. No sé si se ha dado más a cuento dispararle a esto... No, aquí se va y esto. No sé si nos engancha. Casi no nos engancha No sé si que nos engancha ¿Por qué narices? ¿Quién narices me manda a mí entrar en esa maldita zona? ¿Quién me lo manda a partir? Maldita la hora Aquí está la escopeta Ya sabía yo que estaba muy cerquita la escopeta Y ahora lo vamos a hacer ¿Dónde estás? Otra vez pelos de culpa Supongo que se me está viendo en mi cara ¡Qué nervios! ¡Qué nervios me hacen pasar estos malditos cabronazos! Vale, el dinerito Balitas Oh, dos botiquines ahí Madre mía, tío Mírate esto En los malditos ojos Se la ha clavado Toda la cabeza Vamos a subir ahí al abierto Un bocadillo Venga, vamos a comer un bocadillo ¿Qué? Tírate ya está Vamos, porque lo dejamos ahí por si acaso Porque nunca se sabe en qué momento podemos necesitar Este es el de este Claro, aquí es donde está La telequines que se sabe Vale, perfectísimo Hostias, es verdad que solo tenemos dos juegos Ya necesitamos a Little Sisters Urgentes Pero urgentísimas Lanza objetos contra tus enemigos Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta Un bocadillo a la cabeza Disparame ¿Qué me vas a disparar? 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 Ensayo clínico note 23 Doctor Richard Cliente Fontaine Futuristic El trabajo de mi asplandido desde la quinesis marcha bien Levantar objetos a distancia no hay problema Mover objetos por el espacio no hay problema No puede parar una bala Pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente El problema no es el plástico Sino el tiempo de reacción Sucre lo tiene como una idea para un juego de lanzo Bueno, hemos gastado bastantes que en hacer Pero hay de bastantes botiquines, quiere decir Y la verdad que los hemos recuperado prácticamente todos Falta uno Y si uno ya no importa mucho Bueno, chicos y chicas Creo que aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Llevamos media horita recorrido Rapture Os he contado un par de cositas Una sobre el coche y una sobre el canal Recuerdo que si algunos sois partners de Machinima Me gustaría que me contactarais Ya sea por aquí o por Twitter Tenéis mis redes sociales Gastando balas De lo que viene siendo la cabecera Aquí arriba del canal No aquí, sino en la portada del canal Bueno, ya me tenéis los que tenéis canal Así que nada No me enrollo más Que acabo de pegaros aquí una charla Asombrosa Y como siempre digo Podéis compartirlo Suscribiros al canal si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Esemos de todo comentar Y todos juntos nos gustaremos mucho mejor Un beso Y nos vemos en el próximo vídeo